Uno de los dos detenidos por la Fiscalía de Jalisco, señalado de participar en la desaparición y muerte de los tres jóvenes estudiantes de cine, fue identificado como Omar N. Según su declaración confesó haber colaborado para disolver en ácido sulfúrico los cuerpos de los estudiantes. Omar es conocido como QVA, un rapero que tiene un canal de video en YouTube. Uno de sus videos que llama la atención es el titulado, Que descansen en paz, publicado en el 2016 donde Omar canta ante un hombre atado y golpeado al que más tarde le prende fuego. Omar confesó junto con Gerardo haberse encargado del proceso para desaparecer a los jóvenes, el mismo día de que fueron levantados. Lisette Torres, jefa de investigación de la Fiscalía General de Jalisco, señaló que las investigaciones confirman que los jóvenes fueron confundidos con integrantes del cártel Nueva Plaza, grupo contrario al cártel Jalisco Nueva Generación. También puedes leer, CJNG pagaba 3.000 pesos a rapero vinculado a asesinato de cineastas. Los jóvenes acudieron a una casa en Tonalá para hacer una tarea. Esta vivienda es propiedad de la tía de Javier Salomón y en el lugar presuntamente operaban integrantes del cártel Nueva Plaza. Incluso quienes secuestraron a los jóvenes pensaron que entre ellos estaba uno de los líderes del grupo criminal contrario. Después de levantar a los estudiantes, Javier Salomón fue torturado hasta matarlo y sus dos compañeros Jesús Daniel y Marco Francisco murieron asfixiados. Los cuerpos fueron llevados a una tercera casa, donde finalmente los desaparecieron en ácido sulfúrico, dentro de bidones. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, expresó sus condolencias a nombre del Gobierno Federal a los familiares de los estudiantes y señaló que a través de los organismos de seguridad e inteligencia civil, la dependencia a su cargo mantendrá estrecha colaboración con la Fiscalía de Jalisco hasta que todos los probables responsables sean presentados ante la justicia. Alfonso Navarrete, arroba Navarrete Prida, 24 de abril de 2018 En tanto el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, señaló que entiende la indignación que existe por ello, dijo, a las autoridades del Estado les corresponde dar resultados y tienen el compromiso de no cerrar la investigación hasta dar con todos los responsables. Es absolutamente justificada la indignación que el caso de los tres estudiantes despierta en la sociedad. Como padre estoy dolido y conmocionado. Como autoridad cumpliré el compromiso que hice con los familiares de las víctimas de seguir investigando. htps 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000.사� squatte lesandv oriented. Gracias por ver el video